La tarde de este sábado, 5 de marzo, el ingeniero Salomón Jara Cruz acudió a registrarse para contender por la gobernatura del Estado, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Como candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista de México y Unidad Popular, para competir en las próximas elecciones por la gobernatura de Oaxaca. Salomón Jara agradeció a todos los militantes de los diferentes partidos por la confianza que le otorgaron para ser su candidato. Durante su discurso, señaló que con la participación de todos los hombres y mujeres oaxaqueños se logrará un mejor mañana para el pueblo. Mencionó que este es el desafío más grande de su vida, el cual asumirá con humildad y compromiso para encabezar la lucha por el bien de todas y todos los oaxaqueños. Cabe destacar que este acto lo acompañaron el presidente y la secretaria general de Morena a nivel nacional, Mario Delgado y Citrali Hernández, así como los dirigentes de los diferentes partidos a nivel estatal como Benjamín Robles Montoya, José Antonio Estefan y Uriel Díaz Caballero, entre otros. Arropado por cientos de simpatizantes, Salomón Jara fue apoyado por personas provenientes de todas las regiones del Estado con banderas, gritos y bailes para demostrarle su respaldo. Entre ellos, el profesor Casiano Luis Mejía, quien al respecto dijo apoyará la campaña de Jara Cruz. Los partidos políticos coaligados reconocen el liderazgo y el trabajo del senador de la República, hoy candidato a la gubernatura del Estado. Bien decirle a la gente que hay confianza, que hay seguridad, que hay cuarta transformación en Oaxaca, que es un hombre que ha caminado los 570 municipios, que es además de los pueblos originarios que conforman nuestro Estado, lo que representa una garantía de caminar con el pueblo. La suma de esfuerzos, el partido del trabajo que se ha coaligado, tiene trabajo político en todo el Estado y eso ayuda a fomentar la confianza. Sí, estaremos colaborando desde nuestras trincheras, en cada municipio, en cada casilla, como él lo dijo, estaremos desde abajo luchando y pugnando porque la democracia y porque nos asiste la razón. Con información de Luis Rojano e imágenes de María de la Fuente, MBM Noticias.